Salvador No sé si entre tú y yo hubo algo Simplemente una amistad Pero a tu lado quiero quedarme Sin ti nada es igual Como me viciaste a tu cuerpo No he podido escapar Siento, sientes, ganas que te haga el amor Dime, baby, que la vida es bella y se va Ríe, llora, sufre, siente Que el amor es lo más bello de este mundo Comenzamos como un juego y terminamos enamorados Ahora yo me conformo con estar siempre a tu lado Esclavo de tu imagen, me desvelo todas las noches Recordando los besos que nos dimos en la playa Sí que me enciendes tú Cuando te colocas en esa actitud Entre las estrellas tú eres la más bella En mi cuerpo y mi mente solo existe ella Baby, los recuerdos son los que más duelen Cuando no te tengo son los que me invaden Pienso en lo perfecto de tu estructura Cuando tú me dejas ver a sola tu figura Tienes creatividad que puedes notizar Yeah, no puedo escapar Tampoco quiero irme Baby, siento, sientes, ganas que te haga el amor Y ve, baby, que la vida es bella y se va Ríe, llora, sufre, siente Que el amor es lo más bello de este mundo Comenzamos como un juego y terminamos enamorados Ahora yo me conformo con estar siempre a tu lado Esclavo de tu imagen, me desveló todas las noches Recordando los besos que nos dimos en la playa No sé si entre tú y yo hubo algo Simplemente una amistad Pero a tu lado quiero quedarme Sin ti nada es igual Como me viciaste a tu cuerpo No he podido escapar Siento, sientes, ganas que te haga el amor Y ve, baby, que la vida es bella y se va Ríe, llora, sufre Siente, que el amor es lo más bello de este mundo Yeah Venezuela, tú es pa'l mundo Salvador LMA de Producer Esto es Pati Baby Llévatela